Tener una conversación, una entrevista con el asambleísta Fernando Sedeño de la Revolución Ciudadana a quien saludamos y le damos la cordial bienvenida. Muchísimas gracias por atender este diálogo con Noticias Oromar. Y es que la semana anterior, asambleísta, la Asamblea Nacional aprobó con 92 votos las reformas al Código de la Función Judicial. Y aparentemente el Ejecutivo, el Presidente de la República, la ha vetado. Y ahí le preguntamos, asambleísta, ¿ya se formalizó el veto parcial o total de este proyecto de ley que fue enviado desde la Asamblea del Ejecutivo? Bienvenido. Buenos días, Pedro, y televidentes de Oromar. Muy buenos días. Bueno, el Presidente efectivamente, luego de la aprobación por parte de la Asamblea con 92 votos, una mayoría muy importante, de varias organizaciones políticas, todas las organizaciones políticas que componemos actualmente, la Asamblea Nacional votaron a favor con excepción del bloque de gobierno. Incluso en la misma comisión, en la comisión que yo presido, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, fue aprobada esta reforma al Código Orgánico de la Función Judicial de manera mayoritaria. Siete votos a favor y tres votos en contra. Esta es una reforma que contempla 25 artículos, nueve disposiciones generales, tres disposiciones transitorias y una disposición final. participaron, hicimos cerca de diez sesiones de la comisión para analizar los diferentes proyectos de diferentes bancadas que presentaron esta reforma. Nosotros logramos unificar todos. Para eso contamos con la aprobación del Consejo de Administración Legislativa. Se invitó a los representantes del Consejo de la Judicatura, al Presidente, a la Corte Nacional de Justicia, a los representantes de gremios de abogados, asociaciones de jueces y magistrados y, por supuesto, académicos, docentes universitarios, que participaron en la reforma de este artículo. Causa extrañeza, porque el veto del Presidente no es un veto parcial, es un veto total. Y el argumento... Pero ya está formalizado el veto, le pregunto nuevamente... A ver, hasta el día de ayer... Pero no ha llegado todavía a la Corte Nacional desde que se ha entendido. Hasta el día de ayer... Así es, hasta el día de ayer no había llegado. No sé si en el recurso de la noche, de ayer y en el día de hoy, vamos a la espera de saber, es más, el día de ayer se presentó un comunicado de las diferentes bancadas e incluso de la proponente de este artículo, algunos legisladores que forman parte incluso del bloque de ADN y que también propusieron, porque el punto de la discordia es una reforma al artículo, es una... Así es, no, y hay muchas más cosas raras. Esa es la rareza que... El proyecto tiene artículos que son altamente positivos, pero hay uno que es, y ha sido polémico, pero fue presentado por un asambleísta del oficialismo y es precisamente lo que genera el debate, y ha generado el debate y probablemente ese sea el veto parcial o total del Presidente porque no se conoce todavía. No, y no solo eso, sino que los asambleístas de minoría de la comisión que votaron en contra, luego de haber aprobado a destiempo, ellos presentan un informe de minoría y que no procedía porque los informes de minoría tienen que ser presentados en el momento en que se está aprobando la ley. Por lo tanto, revisando el contenido del informe de minoría, nos encontramos que ellos ponen precisamente el artículo 258 del texto codificado, igual que el propuesto por la asambleísta Lucía Pozo. Lo que sorprende es el artículo 23 que presentó, para incorporarlo en el proyecto, la asambleísta María Fernández Arajo, que es vicepresidenta del Consejo de la Comisión de Justicia, pero parece que se ha retractado, ¿será porque se confundió, no tenía conocimiento de lo que estaba presentando, o fue quizás un llamado de atención o le alaron a la oreja que había cometido alguna imprudencia con este artículo que está relacionado a que justamente se le entregue o otorgue licencia temporal o vacaciones a los vocales del Consejo de la Judicatura que estuvieran procesados y que pudieran solicitar licencia o vacaciones? Es básicamente el tema puntual que ha generado este debate y probablemente ha sido vetado por el Ejecutivo, por el Presidente de la República, asambleísta. Sí, pero esto tiene un fundamento jurídico, que es que se presume la inocencia de toda persona, de todos los gobiernos y será tratado como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia ejecutorial. Entonces, no es que los asambleístas hemos tomado una atribución porque queremos favorecer a tal o cual otra persona. O sea, ¿usted cree que se debe ratificar con este proyecto de ley, con este articulado que está siendo posiblemente el Estado? Es un tema jurídico. Yo quisiera escuchar algún argumento jurídico de peso que me diga que tenemos un error en la propuesta que se hizo en el artículo 23. Tanto es así, Pedro, que en la comisión que está conformada por varias bancadas, lo acogieron. Ni en el pleno igual. En el pleno hubo un profundo debate y incluso el día de ayer obligó a que las bancadas se construyan, la bancada del Partido Socialista, la nuestra, la Revolución Ciudadana, y algunos asambleístas de manera particular firmaron este comunicado, que a lo que termine la entrevista le envío para que usted conozca. Claro. Pero viendo el escenario en el que se encuentra el país, viendo los casos que ya se suscitaron en el Consejo de la Judicatura, ¿Usted cree que sea conveniente que se les dé licencia a quienes están involucrados en hechos de estructuras criminales y que aparentemente son operadores de estas estructuras delictivas? Bueno, estamos hablando exclusivamente de los vocales del Consejo de la Judicatura. Por supuesto. Y a usted le parece correcto que una persona se le niegue sus derechos a defenderse y al ser declarado culpable per se porque deje el lanzamiento mediático, el óper, así lo dice. Eso contraviene todo a disposiciones legales. La presencia de inocencia... Y no podemos legislar. No podemos legislar en función de la presión mediática. Tenemos que legislar en función del derecho. Pero ahora tenemos que ser mucho más rigurosos con las leyes. No podemos darles ventaja. Mira lo que ha pasado por las leyes que se instrumentaron en años pasados, lo que ha permitido que las mafias criminales se fortalezcan. Ese es el problema, querido Asambleísta. Así es, porque han habido varios gobiernos que no han hecho nada. Todo el combate con las luchas contra quienes no han lanzado... Como también hay gobiernos que instrumentaron leyes para favorecer a las mafias, Asambleísta. ¿Como cuál? ¿Como qué? Bueno, usted sabe cuáles son las leyes que han permitido... No, no, no. Dígame qué. ...que salgan a libertad los delincuentes que utilicen las mismas normas... A ver, a ver, a ver... ...que se contamina el sistema judicial o eso no está pasando. No, a mí... Por eso... A ver, han pasado ocho años y los gobiernos que sucedieron a Rafael Correa no han hecho nada. Nosotros pusimos en prisión a toda la cúpula de la mafia de los choneros en prisión. ¿Y posteriormente qué? ¿Quién les garantizaba que entraban, salían y que se les escape estos criminales? Que seamos considerados por la prensa internacional, como es la prensa francesa, como el país exportador de cocaína en el mundo. El más grande exportador de cocaína hacia Europa, que viene desde América Latina y que sea precisamente el Ecuador. ¿Quiénes han estado involucrados con la mafia albanesa? Bueno, yo creo que el país está totalmente contaminado y no solamente en cierto sector político, sino varios sectores políticos, inclusive los estamentos estatales. Por supuesto. El país está terriblemente contaminado. Y de eso no hay que separar. Incluso está la fuerza pública. Por eso usted no puede caer en generalidades y debe entrar en particularidades. ¿Por qué? Porque tenemos una crisis institucional muy grave en la que se demuestra claramente que hay una permeabilidad del crimen organizado en varios estamentos de la sociedad. ¿En la policía nacional? ¿En las mismas fuerzas armadas? ¿Quién controla las fronteras en el país? Ahora yo le revierto un poco... ¿Quiénes quitaron un radar que funcionaba en la zona, en la frontera norte del país, concretamente con Colombia? Lo trasladaron a Montecristi, lo instalaron mal, no funciona y actualmente dejaron desprovistas del control aéreo del país. Sí, son escenarios que definitivamente nos quedan viendo. Ahora yo le revierto lo que usted manifestaba. ¿Estaría bien que los vocales del Consejo de la Judicatura, que hoy están procesados y que están privados de su libertad, tengan ese beneficio de la licencia o de las vacaciones, tomando en consideración que ya hay pruebas contundentes de que ellos han sido brazos de estas estructuras criminales? ¿Le parecería correcto eso frente a la situación que vive el país? Para su tranquilidad y conocimiento jurídico, la ley surpe efecto para lo venidero. No tiene efecto retorno. Sí, 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 comprendo y entiendo. Lo ponía como ejemplo si pasara nuevamente este mismo escenario. Es que ese ejemplo no cabe por cuanto es para lo venidero. Entonces, usted no sabe las razones, las circunstancias... ¿Por qué tenemos que prevenir, mi querido asambleísta? Hay que prevenir y las leyes están para eso, para frenar... Por eso necesitamos una justicia y jueces céleres que además actúen con probidad, porque no es posible. Lo que ha sucedido, por ejemplo, para el que no tiene nada que ver, pero sí es importante analizar cómo actúa la justicia en el Ecuador. El caso de Fernando, el ex defensor del pueblo, Freddy Carrion, que estuvo detenido tres años, tres años privado de su libertad por haber enfrentado al poder de turno en el gobierno de Lenín Moreno, por haber hecho un dictamen de la Defensoría del Pueblo de violaciones graves a los derechos humanos en contra del gobierno de Lenín Moreno, y por eso les fraguaron un juicio que nunca pudieron demostrar nada. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo que la justicia se preste para la persecución. Hay que perseguir delitos, más no personas. Coincido con usted. Ahora, el Presidente de la República ha anunciado que va a vetar este proyecto que fue enviado desde la Asamblea Nacional al Ejecutivo, porque supuestamente estarían buscando impunidad. ¿Sería irresponsable que el Presidente de la República vete totalmente este proyecto porque tiene articulados que son altamente positivos, dejando a un lado este articulado que también ha sido polémico y todavía debatible? Por supuesto, eso sería lo correcto. Si él incomodaba un artículo, hay un veto, una figura que es lo parcial, ¿no? Y eso lo pudo haber hecho, ¿no? Lo que pasa es que usted no sabe lo que es juda. Y la realidad, al final del hecho, está privando a las mujeres del país, que son víctimas de violencia sexual, tener una justicia especializada para ese tema. Ayer aprobamos una ley sobre revictimización en casos de pedicilio, y estuvieron ahí las madres de María Bernal, las madres de Noemis, de Arcentales, etc., en la que aprobamos esa ley, que por suerte fue casi aprobada por unanimidad, menos de lo que creo que... hasta ellos apoyaron. Pero esto era complementario, porque esto es tener una justicia especializada, en la que escuchábamos ahí con mucho dolor, por ejemplo, no recuerdo el caso, de que un juez, una jueza de la provincia de Maraví, se prestó a otorgar medidas cautelares a la persona que privó la de libertad a su hija, ¿no? Entonces, usted tiene muchas, muchas cosas que remediar, y es una pena que por el odio político, usted esté privando de una reforma importante que se lo hizo de manera muy técnica y muy profesional, y de manera concertada... Asambleita, eso que usted acaba de mencionar es justamente lo que se menciona, esos vacíos que probablemente queden en las leyes, es lo que permite, o puede ser permeable, para que quienes están operando de manera ilícita en el país puedan aprovecharse. Con lo que usted acaba de manifestar, con este paso también importante que se acaba de dar para aprobar espacios judiciales especializados para que las mujeres que han sido víctimas de violencia también tengan derechos y estos procesos que están represados puedan evacuarse. Sí, ese es el propósito, no es una ley completa en la que regulábamos el tema de los notarios, o sea, unas cosas importantes, pero que es una pena, y lo peor es que el presidente cree que le está haciendo daño a una posición política en particular, lo que no se da cuenta es que le está haciendo daño al país, le está haciendo daño a las víctimas inocentes que no tienen acceso a una justicia, prueba y pronta. Ahora, si el presidente de la República veta totalmente este proyecto de ley, ¿entraría en el congelador? ¿Por qué espacio para volverse a retomar y poder incorporar los aspectos que son positivos de este cuerpo legal? Un año, un año, un año, ¿no? Seguro él no va a ser presidente en ese aspecto. Bueno, veremos a ver qué pasa. Pero tenía aquí algunos datos que son importantes en el momento que estaban debatiendo este proyecto de ley y se mencionaba por parte de algunos correligionarios de usted que hay más de 220.000 denuncias por violencia física, psicológica y sexual durante los últimos cuatro años. Bueno, ahora, ¿cómo se haría para, si no se aprueba esta ley, para evacuar todos estos procesos que están justamente represados y que están en el congelador y que son sumamente importantes para darles justicia a todas esas mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, psicológica y de cualquier otra índole? Bueno, nosotros, cada institución, cada estamento de las diferentes funciones del Estado cumplimos nuestro rol, nuestro rol es, claro, la creación de leyes y, por supuesto, también fiscalizar. Entonces, la prisión judicial tiene ahora un reto muy grande de mejorar sus condiciones de control interno a lo que hacen los jueces, ¿no? No puede ser posible de que se ponga en libertad, por ejemplo, a delincuentes con una facilidad única o abusen artificios como las acciones de protección para tratar de evaerir la justicia como se lo ha demostrado últimamente en los casos que incluso usted hacía mención, ¿no? Usted ve una justicia claramente parcializada, estamentos que persiguen determinados delitos y no a otros personajes políticos. Para él muestra, bastan algunos datos. Primero, que sabemos, por ejemplo, del avance de la denuncia de tener dinero en un paraíso fiscales del ex presidente Lenny Moreno, conocido como el caso Ina Pater, producto de una investigación internacional que hicieron un consorcio de periodistas internacionales alrededor de un estudio jurídico, el Monsa Fonseca, en Panamá. ¿Qué sabe usted del caso Pandora Pater? Producto también de investigaciones muy fuertes que realizó este conglomerado de medios de comunicación internacional donde lograron determinar que el ex presidente Guillermo Lazo tenía dinero en paraísos fiscales. ¿Se ha escuchado un avance de eso? No. En el caso del caso Gran Padrino, o caso Encuentro, como usted lo quiera denominar, ve claramente cómo investigan. La Unión Antinarcótico logra determinar los vínculos de grandes personajes del gobierno, como el señor Hernán Luque, que todavía no terminan de extraditarlos de Argentina, o como el caso de Danilo Cateres, todo el entramado de corrupción que se armó con vínculos. En todo caso, en esos temas ustedes deben de tener el mayor conocimiento porque ya la Fiscal General de la Nación compareció y hizo una explicación, más bien pretendieron hacer una expresión de cada... Sí, pero por eso mismo le estoy explicando de cómo tenemos una justicia que no investiga las cosas importantes que hay que investigar en esta noche. ¿Qué otros aspectos importantes estaban en este proyecto de ley que probablemente va a ser vetado por el presidente de la República de manera total, como por ejemplo para la designación de jueces y operadores del sistema de justicia, para que no se vuelva a contaminar el sistema judicial, que lamentablemente hoy está podrido y es evidente? Bueno, en el caso de los concursos, se explicaba muy bien el tema de la variedad de género, en los concursos de méritos de oposición que se lleven, en el caso de atacantes, concursos que llame delante el Consejo de la Judicatura, comentar el respeto referente a clarificar las competencias de la jurisdicción indígena en relación a la construcción, por hacer los procesos de designación de jueces, así mismo, en base a la igualdad de género, responderles de contar con una justicia especializada, referente en materia de género, violencia sexual, lo que implica una reestructuración del sistema de justicia y sus órganos auxiliares. Entonces, entre otras cosas, claramente que nosotros logramos avanzar y clarificar en esta reforma. Muchísimas gracias, mi querido Fernando Villavicencio, y qué bueno que hayamos dialogado. A usted, Fernando Sedeño, Fernando Sedeño, perdón, sí, perdón por el exabrupto. Muchísimas gracias y perdón, y más bien, gracias porque al fin dialogamos. A usted.